Sobre la representación humana según el pintor y escultor Miguel Ángel. Ok, primero para analizar la figura humana, cómo la expresaba el pintor Miguel Ángel. Tendremos que saber quién era Miguel Ángel. Miguel Ángel es un arquitecto, escultor y pintor italiano del tiempo del Renacimiento. Considerado uno de los mejores artistas de la historia. Ok, nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, República de Florencia. La mayor parte de su madurez la pasó realizando trabajo a continuos papos. Ok, Miguel Ángel era un gran anatomista del cuerpo humano, así como era Da Vinci. Él demostró que con la pintura era capaz de expresarse con la misma grandiosidad que en la escultura. Es decir, que él en su pintura representaba el volumen, el color y todas esas técnicas que le daban un realismo a cada pintura. Así como la escultura, él quería que la pintura pareciera una escultura. Ok, él estaba dotado de increíbles fuerzas espirituales. Era un artista que creía en lo espiritual y se basaba en las creencias de Dios y los pasajos bíblicos. Ok, él tocó el sentido siguiendo el camino de la naturaleza carnal de la belleza. Miguel Ángel, había ciertos cardenales que decían que no representara la figura humana desnuda, ya que para la gente católica era como un pecado, era como un pecado representar la desnudez. Pero él no le paró a su comentario y él se fue por el camino de que él pensaba que la belleza está en la desnudez en nuestro cuerpo. Bueno, ok, para analizar dos de las grandes obras de Miguel Ángel, le hacemos un análisis a la obra La creación de Adán en un fresco de dimensiones 280 x 570, elaborado hace 500 años aproximadamente. Esta obra está situada en el techo de la bóveda de la Capilla Sintina, en Roma. Él duró aproximadamente cuatro años en terminar todas las secuencias de toda la historia que está en el techo de la Capilla Sintina, basado en los relatos bíblicos. La obra de la creación de Adán fue la última obra de todo el techo que fue terminada, porque en el techo cuenta desde la creación, desde el Génesis, hasta prácticamente la Apocalipsis. Ok, si analizamos esta obra, podemos decir que ha dado derecho esta Adán, que es el primer hombre creado por Dios, con una figura ideal. Miguel Ángel buscaba que la figura del cuerpo humano sea una figura idealizada, es decir, que resaltó mucho cada músculo del cuerpo. En los dedos, entre Adán y Dios, se dice que puede, sin cualquier saber, significar que Dios le transmite vida a Adán. Pero, según otros estudios, como Adán ya está despierto, ya tiene los ojos abiertos, se supone que ya estaba vivo. Y pues otros pensaban que Dios le transmite inteligencia, ya que de este lado, donde está Dios, se puede ver como una forma, como si fuese un cerebro. Que se puede decir que Dios es la mente universal, es decir, que nosotros fuimos creados por la mente de Dios. Por eso se da a pensar que Dios también pudo pasarle a la inteligencia. También está en esta parte, en la izquierda, el Dios creador, que se basa en los versículos de Daniel 7.9 y del Apocalipsis 1.14. En Daniel dice que su ropa era blanca como la nieve y su pelo era blanco como la nana. Por eso fue que Miguel Ángel pintó a Dios de ciertas características, porque en ese pasaje bíblico muestra ciertas características que dice cómo era Dios. También está en el Apocalipsis, o el libro de la Revelación, que dice que su navegio era blanco y su vestidura tan blanca como la nieve, igual a como se refería a la nieve. Es decir, que sin duda, esas eran las características que decía la Biblia como era Dios. Esta obra fue inspirada en el pasaje bíblico Génesis 1.27, que dice que Dios nos creó al ser humano a su magia y semejanza. Otra de las obras grandiosas de Miguel Ángel fue La Piedad. En esta obra, La Piedad, se muestra una cara que no expresa ningún sentimiento, es una cara que está simplemente, que no muestra ningún sentimiento de dolor, de tristeza, como la de Karachi, como la que dijo Roberto hace rato, que ahí se muestra una cara de la Virgen con dolor, de Jesucristo muerto. En cambio, en esta obra, no se muestra ningún sentimiento. La Virgen tiene una cara muy joven, para Jesús, que es según su hijo. La Virgen tiene esa cara de juventud, ya que simboliza la pureza. Jesús, que está en sus brazos, después de la cruz, no tiene ningún rasgo de dolor, ni manchas de sangre, ya que se crea la presencia como el hijo de Dios, que no presenta que su cuerpo ha muerto, pero que no presenta ningún sentimiento, porque en Dios ahí no tiene vida. Otro de los grandes detalles de la obra de Miguel Ángel es la tela. La tela le da un clarismo y más naturalidad, es decir, que al volumen de cada detalle de la obra, le da así como una impresión de que es verdadera. Esta escultura fue elaborada en mano, y sus dimensiones son de 164 por 195 centímetros, y se encuentran en la Basílica de San Pedro del Batacán. Ok, Miguel Ángel, tanto su pintura como su pintura, representaba a cada personaje como un físico ideal. En su pintura, como por ejemplo la canción de Adán, siendo predominante en volumen y detalle, para ilusión de algo bidimensional en un plano bidimensional. En la escultura y en la pintura quería expresar lo mismo que en la escultura. Por otro lado, la piedad, la escultura de la piedad, sigue predominando en detalles que dan realismo, como por ejemplo el de la ley. La pintura de la creación de Adán y la escultura de la piedad son obras totalmente relacionadas con lo espiritual, porque Miguel Ángel se basaba en lo espiritual, porque en el tiempo de Miguel Ángel, cuando creó esta obra, él quería expresar a su vez sus sentimientos, pero a la vez tenía que hacer lo que los papas le pedían. Entonces, en los papas le pedían que hiciera relatos de la Biblia, pero él quería mostrar más allá de una simple pintura o de una simple escultura. Ok, estas obras representan tanto el inicio del Hijo de Dios, porque sí sé que Adán es el Hijo de Dios, hasta la muerte del Hijo de Dios, que ya sería Dios hecho carne aquí en la tierra, que sería Jesucristo. El físico y lo espiritual son los principales fundamentos de estas grandes obras, las cuales son símbolos de la vida y muerte, tanto física y tanto espiritual de parte de la mano de Dios. Es decir, que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Por eso, para concluir, se puede decir que cada pintura y cada escultura tenía una relación entre sí. Y más que ver solamente el físico de la pintura, de la escultura, hay que ver más allá y analizar y buscar, escudriñar el mensaje verdadero de la obra que quiere expresar el artista. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.